y seguimos aquí en la casa de todos la fórmula antinovelas Lilian CDN ahora nos pasamos, ya pasamos de la parte económica y tratamos bien a Trump que no se puede quejar vamos a pasar a la parte del bienestar, de la salud y por eso tenemos aquí con nosotros a Gina Piantini Health Coach que nos viene a hablar señores de un asunto muy importante las endorfinas, la hormona de la felicidad, lo dije bien la hormona de la felicidad de la felicidad, ay que bien, cuéntame de la endorfina a mi me interesa porque mira déjame decirte que en estos tiempos de tanto estrés y tantas presiones, pagando colegio y tantas cosas óyeme la endorfina como que se reduce en sola ¿qué tú dices? pues vamos a tratar de producirla, es una hormona de la felicidad no se sabe muy bien cómo funciona pero realmente son las que nos causan placer es como una morfina, es un analgésico al cuerpo cuando tú produces cosas de placer que te gustan en la vida o sea se libera cuando tú haces algo que te gusta algo que te gusta de manera natural manera natural ya sea reírte, hacer ejercicios salir con tus amigas a tomarte un vinito y salir a comer hacer el amor eso sí que libera endorfina muchas cosas, hay muchas cosas y si no buscar que te gusta que te gusta hacer y hacerlo y lo que tú encuentres que te da placer te va a liberar esas endorfinas en el cerebro ¿por qué nos da tanto trabajo muchas veces liberar endorfinas? porque yo veo que mucha gente por más que quiere realmente sentirse feliz se siente muy abrumado por los problemas bueno, tenemos muchos problemas de estrés literalmente o sea, vivimos en una sociedad que nos sentimos a veces muy impotentes de todo lo que pasa en nuestra cotidianidad de vida pero realmente la gente tiene que buscar la fórmula y tiene que buscar de tratar de compensar o tratar de buscar el equilibrio de buscar las cosas que le den placer en la vida para poder compensar realmente lo que socialmente vivimos cada día en el trabajo, en el estrés sacar cuenta y estar trabajando el día entero por ahí no está el camino a las endorfinas y hay muchas cosas que producen las endorfinas tú sabes que alguien me dijo de chocolate amargo chocolate yo te voy a decir una cosa los masajes ¿verdad que los masajes también? todo lo que te produzca placer claro bailar la musiquita bailar la música oír la música que te gusta no hay cosas, por ejemplo, una sensación cuando tú estás cambiando emisoras de radio que encontrar una canción que te gusta y tú subirla todo eso te sube la endorfina el escuchar a personas que te hagan reír te sube la endorfina comer chocolate hacer ejercicio juntarte con las... socializar claro socializar para las mujeres ese compincho con las amigas para todo el mundo socializar sube la endorfinas y dentro de todo la compensación de lo que estamos pasando socialmente como seres humanos dentro del trabajo y el día a día buscar lo que te da placer y tratar de hacer más de eso para provocar liberar liberar un poco y mantenerte estable en una actitud de bienestar ante la vida con un cerebro oxigenado que piense claro que tú ve los problemas más chiquitos porque cuando uno está muy tenso uno ve esos problemas que nunca se acaban todo es un monstruo negro entonces las endorfinas ¿cómo funcionan desde el punto de vista físico? eso se sabe muy bien pero se genera en el cerebro son están salen por la pituitaria y el hipotálamo se sabe que ahí es que se segregan y de ahí todas esas sensaciones de bienestar que se produce en el cuerpo vienen producidas por las endorfinas y las endorfinas son simplemente hormonas producidas en el cerebro que tenemos que tratar de generarlas de cultivarlas y de ver que es lo que nos gusta y de generarlas tú sabes que yo siempre he dicho ahora que tú mencionas eso que el cuerpo humano es una máquina o sea uno está triste uno tiene ese problema el problema no se va a ir el problema está ahí la tristeza quizás una pérdida de un trabajo de un familiar de una situación la tristeza está ahí pero como somos una máquina podemos a esos niveles de cortisol que se desparan con el estrés y todo eso de alguna manera neutralizarlo al desempeñar desarrollar otras hormonas liberar otras hormonas que los neutralizan que neutralizan ese estrés ese cortisol cuando uno está señores respirando agitado que ni siquiera puede respirar profundo por el estrés esto genera de alguna manera un balance las personas que liberan endorfinas continuamente tienen otra forma de conducirse también a nivel social a nivel laboral son personas más positivas son personas más prácticas son personas más prácticas dentro de nosotros de nosotros de los hábitos son cosas que se cultivan son hábitos que se cultivan donde tú quieres buscar una práctica de buscar endorfina y buscar la hormona del placer de la felicidad y lograr poder tener ese equilibrio en tu vida se cultiva en la práctica del día a día y tratando un día a la vez y vamos a pasar en eso de un día a la vez porque déjame decirte que esa es una parte que yo estoy luchando con este 2019 que voy a hacer ejercicio diario que sí pero entonces lo hago lunes, martes y miércoles y el jueves no puedo empecé haciendo abdominales Gina acaba de levantar con Let's Get Loud de Jennifer Lopez vamos a poner la regla del 5, 4, 3, 2, 1 de Mel Gloving eso tú me la vas a dar pero me di cuenta de verdad después de hacerlo que es verdad que yo me sentía como más fuerte o sea yo tenía una actitud mejor después de hacer mis tres minutos de abdominales que no fue tampoco nada del otro mundo pero me sentía mejor sin embargo nos da trabajo la disciplina el continuarlo ¿por qué? bueno la parte de la constancia de la disciplina y cuando tú te pones una meta de que tú quieres lograr algo tiene que tener esa determinación ¿qué es lo que dice Mel Robbins? Mel Robbins tiene una regla que me encanta ella es una super coach tiene una regla del 5, 4, 3, 2, 1 tú ves cuando van a lanzar un cohete 5, 4, 3, 2, 1 10, 9 o tú te vas a tirar de un trampolín para una piscina 1, 2 y 3 ella tiene la regla que se llama 5, 4, 3, 2, 1 y es en ese 1 tú dejar de procrastinar y hacer lo que tienes que hacer y yo realmente lo tenía un espejo en mi habitación 5, 4, 3, 2, 1 lo tenía en la práctica no te quieres parar porque no quiere ir al gimnasio ese día pero tú tenías esa hora que todavía dispuesto para ir a hacer ejercicio caminar por tu vecindario lo que fuera que eran las 7 de la mañana 6 de la mañana sonó pero tú no quieres y tú te quedas ahí tú pones el snus del teléfono 5 minutos más yo creo que el snus son como 4 minutos yo no sé pero realmente la regla del 5, 4, 3, 2, 1 de Mel Robbins todo lo tiene que decir en la cama 5, 4, 3, 2, 1 y me levanto y hasta en todo es una regla que funciona y el que quiera curiosearlo en Google y le guste curiosear cosas de motivación ella se llama Mel Robbins una super coach y tiene esa regla y realmente funciona es el dejar de procrastinar y el ser más productivo y esa regla del lo voy a hacer 5, 4, 3, 2, 1 me paré lo hice funciona claro que ya decidí que no me voy a dejar a chico palar y entonces para tú producir endorfinas y tú puedes estar en la parte positiva de tu vida y querés hacer las cosas hay que buscar como yo te dije la última vez mecanismos hay que buscar motivación hay que buscar en Google en los tech talks en los para romper esa inercia y decidir el 5, 4, 3, 2, 1 y verdaderamente levantarte hay que alimentar esa motivación la motivación todo el tiempo y hay mucha hay demasiada información ahora para uno de verdad que el que se quiere poner para eso el que se quiere poner para uno y decidir motivarse y buscar información la encuentra lo que pasa es que verdaderamente somos a veces cómodos o nos sentimos cómodos en esa zona que se llama de confort que no es nada confortable esa es una realidad y el 5, 4, 3, 2, 1 nos puede ayudar a determinar a hacerlo la endorfina pregunto yo Gina si yo termino pasándome un buen tiempo con este estilo de vida que yo quiero tener y voy a hacerlo abdominales y aparte de eso voy a bailar para seguir liberando endorfina y voy a atender muy bien a mi marido en la noche para seguir liberando endorfina y voy a comer chocolate negro ¿qué pasa entonces? se acumula el nivel de endorfina se vuelve uno cada vez el bienestar vas convirtiendo un hábito positivo un hábito positivo en tu vida que realmente en meses semanas ya va a ser un hábito dentro de tu vida de cambiar ese pensamiento y ya lo vas a convertir en un hábito va a ser un hábito nuevo en tu vida o sea que vas a tener la endorfina liberar endorfina como señaló Gina vamos a repetirlo Gina camine corra baile dele cariño a su pareja socialice socialice las mascotas comer picante coger sol ir a la playa por eso que los latinos somos tan felices porque el coger sol genera endorfina claro esa gente que vive en esos climas fríos se ven como más tasiturnos somos más felices ya lo saben así es que olvídese de los problemas ríase como en el yoga de la risa asuma esa cuota que nos ha dado la coach para liberar endorfinas y vamos a decirle no a la depres no al no se puede y si a que podemos y que lo vamos a lograr porque cuando nos determinamos lo podemos lograr y eso lo dice Gina si se puede si se puede muchísimas gracias vamos a una pausa y volvemos con Adriana y Coding Space y Coding Space